¡Bienvenido! Nuevamente estamos aquí en Full Prints Online y seguimos aprendiendo de nuestra iglesia. Es importante conocer todos los espacios donde tú puedes servir y donde puedes ser servido. Así que ¡vamos! Ayúdenme a leer qué dice ahí. Full house. Full house. ¿Cómo así? Un ministerio que habla de la casa, pero estamos... ¡Es en la iglesia! ¡No entiendo, no entiendo, no entiendo! Dejemos que los líderes nos expliquen por qué un ministerio de la iglesia se llama full house. ¡Casa a full! Hola niños, somos Edwin y Patti. Los líderes de full house, el ministerio de matrimonios de nuestra iglesia. Así como ustedes la pasan muy bien en Full Prints, nosotros los matrimonios tenemos una noche al mes para pasarla súper bien en full house. Niños, si quieren saber por qué full house. Porque la casa representa a la familia y una parte muy importante de la familia es el matrimonio. ¿Y quién creó el matrimonio? Niños, el matrimonio lo creó Dios. Y por eso, para Dios es muy importante que cuidemos nuestros matrimonios. Y eso es lo que hacemos en full house. Y hablando de matrimonios, les queremos presentar a alguien muy especial. Es nuestra hija que se va a casar. Sí, tengo que confesarles que estoy muy feliz. ¡Estamos! Niñas, recuerden que cada uno de ustedes es una princesa. Y por eso, desde ya, ustedes tienen que orarle a Papito Dios por el príncipe que él tiene para ustedes. Y ustedes, niños, aunque algunos digan yo, el matrimonio es el plan de Dios para sus vidas. Que viva el matrimonio. Y que viva el amor. No, 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 no. ¿Quieren ver mi vestido? No, no, no. Tienen que esperar para el día de la boda. Nos espera full house. Hoy quiero hablarle especialmente a los niños que no tienen a sus dos papitos viviendo en la misma casa. Creo que todos entendemos que esta situación es dolorosa. Pero cada vez que sientas que tu corazoncito está vacío por esa situación, pídele a Jesús que lo llene. Que lo llene con su amor. Papito y mamita toman ciertas decisiones en las que tú nunca eres el culpable ni el responsable. Lo único que tienes que pensar es que ambos te aman. Y que además cuentas siempre con el amor perfecto de Dios. Y a todos los otros niños donde sus papitos sí viven los dos en la misma casa, nunca dejes de orar por la unidad familiar de ellos dos. Y cuando peleen, no te metas. Pero lo más importante, acude a Dios en ese momento para que ambos se perdonen lo más pronto posible. Entre más unidos, mejor. ¿Y este logo qué? ¿Qué es lo que tiene? Ayúdame a pensar qué significa. Porque cada logo, cada nombre en nuestra iglesia tiene un significado. Full, start. Todo es full. Claro, con Dios siempre es a full. Pero start, ¿y esto qué es? ¿Qué figura es, niños? Claro, es un círculo. Es un botón de inicio. Porque cuando conocemos a Jesús, dice la Biblia que nacemos de nuevo. O sea que tenemos un antes y un después. Pero para la vida nueva necesitamos empezar súper bien. Este ministerio te ayudará a hacerlo. Hola, niños y niñas. También vamos a hablar de full, start. Full, start es un curso que consta de cuatro clases. Así como cuando tú vas a la escuela y te enseñan matemáticas, los números, te enseñan a leer, te enseñan a escribir. Bueno, así también cuando tus papás vienen a la iglesia por primera vez y quieren ser miembros de nuestra iglesia, pues nosotros le damos clases, le damos full, start. Hemos diseñado full, start como una carrera, porque corremos la buena carrera de la fe, como dice Pablo en la Biblia. ¿Quieres correr con nosotros? ¡Vamos, te invito! La primera etapa, calentando los motores. That means warming up. En esta primera clase, empezamos despacito, calentando motores. ¿Por qué? Porque le enseñamos a sus papás que Dios los ama y que tiene un plan para seguir. Segunda etapa, acelerando al fondo. That means running fast. En esta segunda clase, tus papitos aprenden lo que significa ser hijos de Dios. Y esta tercera clase se llama perseverando en la carrera, porque aunque estemos cansados, tenemos que seguir. Y de paso aplicamos lo que dice nuestro lema de la clase de full, start. Lo que comenzamos, lo terminamos. En esta tercera clase, aprendemos sobre las disciplinas espirituales. Esta cuarta y última clase se llama precisamente cruzando la meta. Y es cuando ya terminamos, conocemos la visión, misión y cultura de nuestra iglesia. Y ahora por último, ve y le preguntas a tus papitos si ya cruzaron full, start. Bye. ¿Te diste cuenta que full start no dice full final o full end? ¿Sabes por qué? Porque con el Señor Jesucristo, una vez nacemos, tendremos vida eterna. No hay final. Aún después de la muerte, estaremos vivos. ¡Qué maravillosa verdad! Full Life Media. ¿Y sabes por qué? Para este ministerio traigo mi corazón. Porque no tienes que amar todos los ministerios con que ames a tu iglesia, es suficiente. Yo, por ejemplo, de medios no sé nada. Pero han sido súper necesarios para que esta iglesia crezca. Así que, aunque mis dones y mis talentos no están ahí, amo también a medios. Gracias por todo tu trabajo, Full Life Media. ¿Qué haces, Juanjo? Papá, nuestras misión de adornos están en vivo. Hola niños, somos... ¡Full Life Media! ¡Yay! Somos un equipo comprometido y apasionado por servir a Dios. Con la misión de impactar los medios de comunicación hablando de Jesús en todo lo que hacemos. Papá, ¿cuáles son nuestras funciones? Bueno, nuestras funciones son manejo de cámaras y producción de video. Grabar y editar el audio de todas las prédicas de nuestra iglesia. Transmitir nuestros servicios a toda plataforma de comunicación. Y mantener y actualizar nuestra aplicación para Android y iPhone. Entonces, somos... Full Life Media. ¡Bye! Media. O sea que este ministerio está hecho de medias. ¡No, mentiras! De Sox no. Está hecho de personas valiosas que son utilizados por Dios para dar los mensajes. Así que, tú también eres una media. Tú también eres un media. Porque si tú compartes cada mensaje de Jesús, está siendo un medio, no una media. Este es Pablo. ¡Hey! Quien habló a la gente acerca de Jesús en muchos lugares diferentes. Un día Pablo estaba caminando con su amigo Silas. ¡Hey! Estaban siendo seguidos por una chica que estaba controlada por un espíritu maligno. Sus dueños la usaban para ganar dinero. Después de días y días de que esto seguía pasando, Pablo estaba tan molesto que se volvió y le dijo al espíritu maligno que la abandonara. Así que la niña fue liberada. Pero sus dueños se enojaron con Pablo y Silas porque ya no ganaban el dinero a costa de ella. Y los metieron en la cárcel. El carcelero los encerró. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando a Dios y los demás presos estaban escuchando. De repente hubo un terremoto y las cadenas de todos los prisioneros se rompieron. Pero Pablo y Silas no se fueron aunque podían hacerlo. Varias personas decidieron seguir a Jesús esa noche, incluyendo al carcelero y toda su familia. A la mañana siguiente, fueron liberados de la cárcel y los funcionarios de la ciudad se disculparon con ellos. Pablo y Silas alentaron a los cristianos en la ciudad y luego continuaron con la misión de contarle a la gente acerca de Jesús. ¡Hasta la próxima! Y esto fue todo por hoy. Aprendimos sobre tres ministerios. El de la casa, el de el botón de inicio y el de las medias. De todos estos, ¿cuál fue el que más te gustó? ¿Y crees que en alguno de ellos podrían tus papitos empezar a servir? Si ves que ellos lo necesitan, corre a decírselos. Y nos vemos en ocho días. Ay, papito Dios, ojalá se abran las puertas lo más pronto posible. Y en vez de vernos por Full Print Online, nos veamos acá. ¡Bye!